Televidentes en la Hora Televidentes en la Hora Junto a la conducción de Angelo Moreno y Marcelo Pulgar Aquí comienza Televidentes en la Hora Televidentes en la Hora Bravo, 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 bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Televidentes en la Hora Donde entregaremos un resumen estelar de todo lo que ha pasado en la farándula de nuestro país ¡Moreno! Así es, ¡Bulgar! Hace rato que no estaba tan cerca tuyo Hace rato que estoy, nunca estoy aquí, siempre estaba allá A veces me ponían acá, a veces me ponían en la punta Pero aquí estoy ahora de vuelta Sí, estoy más cerca tuyo, te puedo abrazar Te come el mal, es mucho gusto, mucho más cerca de ti No, pero fíjate que, y también está Lucas Pero ahora me tiraban aquí para acá Ahora estáis tú allá Ahora me chutean para acá, vamos allá, vamos rodeando Súper bien, chiquillos Pensé que es contento de estar en un nuevo capítulo de Televidentes en la Hora Y se mueren, se mueren, chicos, la cantidad de novedades que les tengo Pero antes, tenemos que agradecer a la prensa A ver, gracias a la prensa Cubrí, por supuesto, la entrevista pasada de André Gómez Y a ustedes por sus visualizaciones en YouTube Vamos por más, vamos por más Televidentes Así es, muchas gracias también al público Que cada capítulo nos brinda cariño, nos brinda ánimo Para poder seguir construyendo este espectáculo maravilloso, creativo e innovador Y sano Bueno, hasta hoy Hasta hoy porque los temas vienen potentes, vienen buenos Y vamos a hablar precisamente Se acabó la buena onda De la nueva teleserie de Mega De esa vecina, por supuesto, en la noche Estoy feliz, chiquillos, estoy feliz Para los que saben ahí que mi gran pasión son las teleseries Y ya cuando, cada vez que sale una nueva información de teleseries Nuevas que van saliendo El corazón se me llena porque son las informaciones que van surgiendo Los actores, los elencos, las imágenes, las opiniones Y en ese contexto es que durante los últimos días surge el primer spot oficial, chicos De la nueva teleserie de Mega Un spot bien largo De más de dos minutos Es como una presentación O sea, una intro ¿Qué me gusta de ahí? La música La música que usan también Ella, una música instrumental fuerte, potente, buena Y para esta nueva teleserie que es Hijos del Desierto Que va a entrar en reemplazo de Amar Profundo durante los próximos meses Amar Profundo ya entró en su recta final Y ahora va a arribar esta nueva teleserie Que trae el gran atractivo, chicos De ser una teleserie de época Ambientada en el Valparaíso de 1937 Increíble ¿Qué me dicen? Primera vez que hay una teleserie de los años 30 No, no es primera vez que hay una teleserie de los años 30 ¿El cual? Para la ilusión, nos podemos ir ahí Para mucho más para atrás Para mucho más para atrás Pero es una innovación, sí Es, llama la atención Hace rato no se ve quizás Hace rato no se ve No se está haciendo nada nuevo Pero hace rato no se ve que es una teleserie de época Y con un elenco, chicos Que tiene nombres muy, muy llamativos Es decir, Mega está apostando a la renovación Está claro en eso Luego de elenco donde vemos a las figuras Un poco más tradicionales en el área dramática de Mega Aquí no Aquí tenemos a figuras nuevas Que llegan a Mega Figuras que nunca han estado en teleseries antes Y figuras incluso que son debutantes Pero que van a ser protagonistas Eso es lo que me gusta Porque empieza a renovarse los actores Empieza a renovarse los elencos Que le hacía mucha falta a Mega Y porque había estas caras nuevas también Que no las había visto quizás en teleseries Pero sí habían participado en otras En otras producciones Como cual? Los más nostálgicos Recordarán el caso de Carolina Feich O Ángela Contreras Que eran figuras que en los años 90 Ellas no habían hecho ninguna teleserie antes Pero las llaman, las convocan Y pasan al tiro a ser protagonistas Así va a ser el caso de María José Weigel Esta chica nueva que ha hecho un par de participaciones en teleseries de Mega Pero que ahora fue convocada para el rol central femenino Junto a Jorge Arecheta Y a Gastón Salgado Gastón Salgado que nunca ha trabajado en teleseries ¿Ellos son hermanos en la teleseries? Ellos son los hermanos Tal como se pudo ver un poco también en el spot Son hermanos que en la matanza de la escuela Santa María En 1907 en el norte Fallecen sus padres Son asesinados Y son separados los hermanos Uno de los hermanos es adoptado por una familia de militares De los militares que ordenaron la matanza El personaje de Pancho Melo Y el otro hermano queda huérfano Y se convierte en un delincuente Se cría en las calles Y toda la onda Gáncer y todo eso Pero 25 años después En 1937 Que es donde se ubica nuestra historia ¿Dónde escuché eso? 25 años 25 años No, 25 años después En 1937 No, pues son 30 Del 7 al 35 Son 30 años los que suceden Entre la primera Y la segunda fase Y por eso creo que no fue en 1907 Es bien extraño Porque no da la suma Claro, no Son 30 años los que suceden Son 30 años Y estos hermanos se reencuentran Uno es policía Y el otro es delincuente de la mafia Uno está investigando el otro El destino los reencuentra como enemigos ¿Te puedo decir algo? De eso se trata un poco la historia de la nueva televisión No es para nada novedoso ¿Tú qué ves? Por ejemplo, verdad o oculta Uff Después se encuentran las hermanos que fueron separadas Uff Y una se llamaron con la otra Lo han comparado harto con una televisión turca Claro Y Cherde Con Y Cherde, sí Y Cherde Uno era policía y otro estaba en la mafia En la mafia, sí Pero era al revés al final Bueno, pero usted vea Chepo En las teleseries siempre pasa eso Hay cosas que se repiten Las bases, bueno La guagua perdía, ¿cachai? El ciego, ¿cachai? Son como los estereotipos que siempre se utilizan en las teleseries Claro El tema es ver cómo se diferencia eso Y qué vuelta de tuerca le dan en esta nueva producción Que desde ya el tema Este es un proyecto que lo venían trabajando hace muchos años ¿Saben chicos? Este proyecto estaba hace muchos años La escritura del proyecto de Rodrigo Cuevas Rodrigo Cuevas es el creador de los 80 Chicos, esta teleserie va a ser del creador de la mismísima serie de los 80 Es un proyecto que se venía trabajando hace mucho Pero que por el tema de la pandemia no se pudo hacer por los costos Y por la tremenda producción que implica Ahora que ya está normalizado ese tema Mega se aventura con esta teleserie Y con un elenco chicos Que tiene nombres increíbles Bueno, comentábamos que Pancho Melo está con el rol antagónico central de la historia El villano Jorge Arecheta con Gastón Salgado a los protagonistas María José Huelgue, la chica novia es la protagonista Pero tenemos a grandes figuras que ya nosotros conocemos del área dramática de Mega Y de tantas teleseries Como es el caso de Paola Volpato La gran Paola Volpato que está convocada La gran Paola Volpato Marcelo Alonso chicos, un tremendísimo actor La maravillosa Ingrid Cruz Esa es maravillosa También aquí va a tener un personaje de religiosa Y que no se ha visto mucho todavía en los spots Hay mucha incertidumbre Alguien religiosa en la teleserie O sea, hay pura monja en negro Mira, en Hasta Encontrarte Patero con monjas En Baltasar, monja, protagonista Ahora va a haber otra monja en la noche Y no para ahí, en todas partes Pura monja Lo que llama la atención también chicos Por acá tenemos nuestra santa También aquí tenemos en el estudio de televidentes Paloma Moreno chicos Que viene de las teleseries de Chilevisión Una gran trayectoria de Chilevisión Tu breve paso por Canal 13 también En el refrigerador Y ahora llega a la pantalla de Mega Con un personaje bien interesante Porque va a ser la amante de Pancho Melo Y ahí es como una cosa medio con un burdel Alguna cosa Amante en teleseries, que raro Bien interesante Es que en esa época yo creo que es como En esa época era lo normal Que ahora es repudiable y es totalmente antimoral Pero en esa época era normal De que, hombre, poderoso O sea, lo vimos en perdón de nuestros pecados Con las familias mole Con un quiroga O sea, así era la sociedad Después de cinco años haciendo verdades ocultas Carmen Zavala, chicos Un cambio de look tremendo Una gran propuesta Se cortó el pelo totalmente Ella va a interpretar a la Gato Una de las secuaces Del personaje de Gastón Salgado Va a ser de la mafia Va a ser una gánster Con el pelo corto Bien chora Un personaje bien interesante Al que también se viene por ahí Con Carmen Zavala Francisca Gavilán, chicos Que viene de Eliana La tremenda Eliana de verdades ocultas Roberto Farías Con grandes personajes En Juegos de Poder En Perdón a Nuestros Pecados Rodrigo Soto también Que en Mega le han dado Una tremenda oportunidad Otilo Castro Que va a repetirse de amar profundo Se va a repetir también En Hijos del Desierto Michael Silva Que viene de las series Que viene del teatro Debuta en teleseries Igual que Gastón Salgado Nahuel Cantillano El chico de Papá a la Deriva El hijo El Arturo Sí, Arturito Está de regreso también En la batalla de Mega ahora Nahuel Cantillano Y finalmente Nuestro amigo Simón Beltrán Que lo hemos entrevistado También en nuestros live El Arturito Le voy a decir Arturito Estuvo también Si no me equivoco Un Juegos de Poder Sí Con una participación especial Super chiquitita De delincuente Y ahora también Va a tener Son un poco Mediolativo ¿Por qué se ríen? Son un personaje Son un delincuente Interpretó a un delincuente Perdónenme Pero un personaje Un personaje Interpretó a un delincuente A eso me refiero Y ahora también Va a ir por lo mismo Porque Nahuel Cantillano Es de los amigos De Gastón Salgado Es de la mafia De la mafia Es delincuente Así que hay gran Gran expectación Chicos Por lo que se viene Con Hijos del Desierto Se mueve la industria De las teleseries Es el regreso también De AGTV De la productora AGTV A la pantalla de Mega Recordemos que AGTV Hace las teleseries Yurnas de Mega Durante mucho tiempo La primera parte Verdad oculta Amanda Te doy la vida Y luego El 2019 Ellos firman contrato Con Canal 13 Y AGTV Empieza a hacer las teleseries De todo lo que estoy diciendo Entonces después de estos años En que hicieron Pacto de Sangre Río Oscuro Algunas teleseries Más buenas que otras AGTV regresa A la pantalla de Mega Y ahora Es un gran ¿Cómo se llama? Desafío Porque ellos no habían hecho Nocturnas en Mega Solo habían hecho diurnas Ahora se van a aventurar Con una teleserie Nocturna Ellos no han hecho De época o así No No han hecho de época Qué buen comentario Qué bien comentario No habían hecho ninguna teleserie De época Así que Vamos a ver ahí Cómo va el trabajo Pablo Ávila Un gran también productor Y Rodrigo Cuevas Como les contaba Desde el guión Él aparte de hacer los 80 Escribió Señores Papi Escribió Si yo fuera rico Más recientemente La historia La serie Historias de cuarentena Que fue la que se hizo En pandemia Así que Rodrigo Cuevas Ahí también está a cargo De este proyecto Que lo más probable Es que durante las próximas semanas Vamos a ver más informaciones Pero ya es oficial Hijos del desierto Llega pronto A la pantalla de Megan Nueva teleserie Oye una infidencia Pequeñita Que nosotros Bueno Nosotros tenemos reuniones De pautas Bien extraordinarias Bien especiales Ni le cuento lo que pasa Es que en esa reunión De pauta No sé quién fue No sé Fuiste tú O fue Marcelo Que comentó el título Que a mí me gusta Yo seguía un crítico Con los dos títulos Pero hijos del desierto Me gusta Pero no hay desierto No hay desierto No pero es algo Es por lo 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 Pero es cierto Es cierto Hijos del desierto Y puro Pudo al paraíso En el puerto En el héroe desierto Pero se refiere A que ellos Cuando en el norte Lo que pasó en Iquique Ellos quedaron así Como hijos del desierto Porque quedaron Absolutamente separados Con esta tragedia No pero no encuentro No de dos Hay una cercanía Con hijos del monte También dicen por ahí Quizás le podrían haber Dado un poquito más Una vuelta ahí Pero por lo menos Yo he puesto que hijos del desierto Es un título potente Para una teleserie Impatente El héroe está bien puesto El nombre Oigan Pongamos el Waze Me encanta ¿Para dónde nos vamos? Pongamos el Waze Y nos vamos En el móvil Televidentes Precisamente para Providencia TVN Porque Eduardo Fuentes Arribó a la estación Pública Ya tiene casa Oye que mentiroso Había dicho que no quería Estar en televisión Y ahora ya está en TVN No se demoró No se demoró No se demoró en decidir Oye Y después de las especulaciones Nosotros en el programa anterior Hablamos de Eduardo Fuentes De a dónde se podría ir Y ya Mi exclusiva De que si A para mí Ya parece que quedó ahí Absolutamente No pero fue buena Si es cierto Que tenía conversaciones Con Canal 13 Tuvo conversaciones con Mega Mega también estuvo en el Fotorubu Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo que? Focus swap Focus swap Pero lo que sí es cierto Que Eduardo Fuentes Vas a hacer parte Por supuesto El 1 de agosto El 1 de agosto Donde se estaría preparando Un espacio de conversación Perfecto Más del estilo Mentiras Verdadera Yo creo que eso es lo que quiere Apuntar Eduardo Fuentes Pero de todas formas Va a ser interesante Ver a Eduardo Fuentes En el TVN Que existe ahora Porque es un TVN Muy distinto Y es un TVN Que quizás no tiene Muchos programas De conversación En lo que se ve esto Como que se daba En Mentiras Verdaderas Que tenía una visión De un lado Que tenía una visión De otro Va a ser interesante Ver si va a poder Plantear ese estilo De periodismo En el programa O sea Lo que queda es Estado Nacional Pero Es que eso es un programa Es muy distinto Una figura como Matías del Río A un Eduardo Fuentes Pero además Es un programa político Este va a ser Un programa de conversación Hay algunos que Me escalan algunos proyectos Como que dice Un programa Bueno Mentiras Verdadera Tampoco es político Porque realmente Yo lo consideraba Periodístico político Ahora Después se puso así Pero al principio Invitaban a actores De teleseries Hablaban de teleseries Hablaban de música De otras cosas Eran tipo late Ahora ya Estamos hablando De programas de conversación De su nuevo Proyecto ¿Por qué siempre pasaba esto Cuando estoy cerca tuyo Angelo? Ya Viste Te he hecho la culpa a ti Te he hecho la culpa a ti Ya Entonces Lo siento Es que está preparando El programa que es de conversación Ahora la pregunta es ¿Cuál es la pregunta? ¿Podría pasar a ser parte Del buenos días a todos? Inevitablemente Inevitablemente ¿Por qué? Yo creo que va para allá Yo creo que TVN Contrató a Eduardo Fuentes Pensando en que podría llegar Al buenos días a todos No es descabellada la idea Lo hemos conversado muchas veces En este programa Falta la renovación En este matinal Faltan figuras nuevas ¿Y por qué nosotros Nos llamó la atención De que Eduardo Fuentes Se fuera finalmente a TVN? Porque hace cuánto tiempo Que no veíamos que TVN Levantábamos los ojos Se fuera fuera a TVN Bueno, aparte de Pinilla Ah, verdad Aparte de Pinilla Y el regreso a Carlos Pinto Pero El regreso a Carlos Pinto Entonces Fue muy inocitado Que se fuera realmente Que se fuera finalmente a TVN Porque TVN hace mucho Que no estaba atrayendo gente nueva Pero es que de a poco Ha ido creciendo Ahora sí Ha tenido mejor sintonía Gracias a Carlos Pinto Ha tenido buena sintonía Gracias a Carlos Pinto Pero también gracias De producción Y una programación Que creo que igual Está dando su competencia A las turcas le va bien 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 Claro, a la noche Son de ese lugar No, a la tarde Están en el cuarto lugar No, es que a mí me gusta Ah, porque a ti De una Acá está el punto De hecho, las repeticiones Que al principio le iba bacán Las repeticiones de TVN Están súper bajas Y bueno Pero son mejores que las del 3 Es que aburre en algún momento Ahora hay que decir una cosa Yo creo que Eduardo Fuentes Si me preguntan a mí Debería estar en el matinal Ah, en el matinal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Buenos Días a Todos Es un matinal Bastante inestable Hablando de rostros ¿Por qué? Hemos visto por supuesto Que en algún momento Se mantuvo con la dupla dorada Que estábamos hablando De Gonzalo y Caro Pero también Vimos por supuesto La llegada de Nachito Después que se fue Nachito Después que llega María Luisa Después que se va María Luisa Y Carlos Ruiz de nuevo Gino Que llega Gino Que se va Gino Después se fue Gino Claro que aparece Gino De repente Que entra Rafa Que sale Gonzalo Que Gonzalo vuelve Es un desorden Que lamentablemente No le aportan su contenido Y tampoco le apuntan el rating Ahora lo importante es Que ese matinal Necesita una persona Para llevar el buque Y lamentablemente Hoy con la dupla Que está Que la llamaron En algún momento Dorada No se está haciendo Yo siento Yo siento que el matinal Podría reformarse De alguna forma Como algunos Quieren hacerlo Con la constitución Pero no entramos Reformar el tema Construirlo de nuevo Y traer un nuevo rostro femenino ¿Y sabes a quién me gustaría? ¿A quién? Está muy manchada su imagen No es cercana Hay que decirlo ¿Entonces por qué? Está ahí como ¿Cuál es la buena apuesta? Porque Le serviría a ella Para acercarse un poco más De lo tanto Que se alejó del público Y también se cambiaría ¿Quién? ¿La Diana? No ¿La Diana que se llama TVN? Igual Igual no es mala idea La Diana que se llama TVN La que está votada La que está votada Canal 13 Es Tonka Tomisic Lo debería ser Es ir a TVN Y está sin proyectos Hacer una dupla Con Eduardo Fuentes Y Construirse de nuevo Como una comunicadora cercana Como una animadora Y por supuesto Un rostro De las comunicaciones Importante Y también Teorías Teorías Estamos especulando Esto es especulación total Pero Porque hay que decir Tonka está muy votada Y con el programa Que va a hacer ahora En Youtube de sexo Está sin proyectos Al menos en Canal 13 Está sin proyectos Un programa de sexo ¿En serio? Sí, va a tener sexólogos De todo Oye, pero fíjate que mira Hay un tema importante Porque Raquel Arquantoña En el programa Zona Estrella Ya Dijo que Tonka Tomisic Y lo afirmaba Lo afirmaba Que iba a tener un proyecto En el segundo semestre Estamos en el segundo semestre Y todavía no pasa Y hay puro proyecto de Pancho Así es No hay No hemos visto ninguna luz A Tonka Tomisic A no ser de que quizás Lo pueden dejar A último trimestre Te pasó a buscar No lo sé Te pasó a buscar socios Hay mucho proyecto De todas formas Es muy llamativo Ya que TVN Empiece a volver A rescatar rostros Y quizás Eduardo Fuentes No es el primero Tal como dicen los chicos Y podrían estar Algunas figuras nuevas Sumándose próximamente Al canal estatal Y llama mucho la atención Ver cómo Eduardo Fuentes Se va a ajustar A este TVN Cómo va a cambiar la cosa Va a atraer más audiencia Eduardo Fuentes Va a funcionar Su estadía en TVN O va a ser Sin pena ni gloria Tengo un esquema Un esquema Que es lo que podría ser Una especulación pequeña Referente a Eduardo Fuentes En TVN Y también Vincularlo un poquito Con el matinal Porque ahora Recordamos Bueno Va a entrar ¿Cuándo? Primero de agosto Primero de agosto Es parte de TVN Es parte de Televisión Nacional Va a comenzar a trabajar ahí Con todo el equipo Con el programa de conversación Programa de conversación Que va muy especial A lo que viene Con el tema Del plebiscito Constitucional En septiembre Puede ser Puede que sea Un mes bien importante No me es descabellado Porque fácilmente Podría entrarlo cualquiera Pero si lo entran a gusto Es porque es para Enfocarse en eso Y en el matinal También no me es Curioso Que hagan Una sección En el matinal Y traigan a Eduardo Fuentes Como presentación De la nueva figura De TVN Va a promocionar Su programa Pero a la vez también Hacer pequeños momentos En el matinal Como estos Casting en vivo Que les gusta hacer A la gente De los matinales Que van probando A la gente Y quizá en un 2023 La cosa cambie Completamente el escenario Y lleguemos nosotros Buenos días a todos Y lleguemos nosotros No pero No pero No podríamos Pero Pero yo creo que En todo caso Siempre se ha hecho lo mismo Pasó en TVN Con Catherine Salón Y la lleva Para hacer un espacio Fue animadora del matinal Entonces siempre pasa eso Tonka también En su momento Carla Constant Reemplazando Fue animadora del matinal Entonces Siempre como que Hacen este Esta estrategia Para sacar O sacar algo Que les cuesta Que va a ser Lo más suave Avancemos chicos Claro Y vamos a estar viendo Y analizando Lo que va a hacer Eduardo Fuentes En TVN Ahora quiero pasar Porque Un ring Una pelea Combo venían Combo iban Querido Angelo Moreno Julio César Versus Daniel Fue en salida Como pasó eso Nos pusimos faranduleros Ahora Después hablando De programas De nuevos proyectos De espectáculos Está bien Está bien también Que hablemos un poquito También de lo que sucede Entre nuestros personajes públicos Especialmente con dos figuras Que nunca han tenido Una relación muy 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 cercana Que son Julio César Rodríguez Tal como decía Marcelo Y Daniel fue en salida ¿Qué pasó ahí? Daniel fue en salida Chicos En Melate Según fuentes Que son Según fuentes de él Que no sabemos Cómo contratarla Pero según fuentes de él De Melate Que son muy fidedignas Según lo que él dice Explicitó las razones Por las cuales Julio César No habría aceptado Estar en el programa De tú a tú De Canal 13 Al momento en que Se lo invitaron Diciendo que Julio César No habría querido estar Porque sintió Que los otros invitados De la temporada No estaban a su altura A su nivel Que encontraba que Eran muy poca cosa Los otros invitados Como para que lo invitaran A él como figura A ver Yo tenía entendido Que Julio César No participó No estaría participando En el programa de tú a tú Precisamente por el tiempo Por tiempo Eso fue lo que dijo él Eso fue lo que dijo él Claro Ahora Tiempo Pero nosotros sabemos Y hemos visto Porque conocemos Un poco más allá El programa se adapta A los tiempos Se adapta a los invitados Pero lamentablemente Como dice Julio César Que no tiene tiempo Para ninguna parte Pero es que nadie puede Disponer del tiempo De los otros Tampoco Si pero Lucas Por favor Capaz que realmente No tenga tiempo Si tiene hijos Si tiene hijos Te digo algo Te digo algo Yo creo que esto es fácil Él no quiere ir O no quiso participar Simplemente Porque él se hace el tiempo Para trabajar Y se hace el tiempo Por plata Lo que sí chicos Sí habló Julio César Antes Respecto a de tú a tú Y dijo que era Un programa de farándula Y que él encontraba Que era un programa de farándula Claro Pero eso fue lo que dijo O sea Lo que dijo después Daniel fue en salida De que había dicho Que los otros invitados No estaban a su altura Eso no tenemos Cómo constatarlo Es decir Luego de que Daniel fue en salida Emite estas declaraciones Aparece rápidamente Julio César A desmentirlo A decir ¿Cómo fue que dijo Que era un cagüín barato? Un cagüín de cuarta Cagüín de cuarta Dijo Lo que había dicho Daniel fue en salida Fue bien igual Como un poco Así como Un cagüín de cuarta Claro Incluso Él habló precisamente Para Melate antes Y en ese entonces Dijo O dio esas declaraciones Que de tú a tú Era un programa de farándula O que daba contenido De farándula Que no era un programa De farándula como tal No se habla de farándula Ahora yo creo que Lo de cuarta aquí Es lo que están haciendo ustedes Es lo que pienso yo No sé Es una conversación de cuarta Una pelea de cabrón chicos Y aquí estamos con todos Ah la situación Es que va para allá y para acá Porque después de que Julio César Desmiente con él En la cuestión de cuarta Aparece Daniel fue en salida A reafirmar Sus dichos chicos Y además dice Que son bien peyorativos Eso Dijo que Julio César Era peyorativo Y fue la forma de hablarte Decir que era un cabrón de cuarta Y reafirmó Y dijo que Todo lo que él había dicho Era absolutamente cierto Que Julio César Realmente dijo eso Con respecto A los otros invitados Y ojo También compromete Algo importante Porque dijo que En Melate Se hablan con responsabilidad Ahí compromete A todo el equipo Por lo tanto Si es que comprometió A todo el equipo Es porque algo De verdad Oye En Melate ¿Súper habla con responsabilidad? Bueno No puedo Yo creo que hay Hay detalles Hay detalles Pero lo cierto también Es que a partir de esto Disculpa Marcelito Martín Cárcamo El mismísimo Martín Cárcamo Según lo que se rumorea Se había indignado Con Julio César Rodríguez Por las supuestas declaraciones En contra de sus invitados Perdón Es que los invitados de Martín Son buenos Hay que decir Por ejemplo Paulina Nin Espectacular Luis Fonsi Muy bueno Pin Pinela Muy bueno Muy buenos invitados Internacionales y nacionales Yo creo que fue La gran sorpresa También algo importante También como para ir redondeando También Julio César Una de las razones De por qué no fue El tema del tiempo Sí Y ahí Daniel fue en salida Al momento también De decir que era un Caguín de cuarta Porque después del Caguín de cuarta Explica esas razones Y Daniel Hay que reconocer También Hace programas Tarde, noche Y en la mañana Hace radio Fin de semana Win-win Entonces tenemos Daniel también Tiene Melate Tiene varios proyectos Tiene mucho trabajo Y como dijo Daniel El programa de tu Se adapta al invitado Se adapta a los tiempos A qué día te acomoda Te acomodan un fin de semana Es un día Un día Y es el tiempo El problema Y ahí como que Daniel como que le manda Un desafío así Si yo pude Haciendo lo mismo Si yo pude Y el problema ¿Por qué tú no puedes? Algo así fue lo que dijo Que al fin y al cabo Aumenta todavía más La moción El carrito La moción de Julio Sosa con Daniel Que aquí Ahora se genera Un conflicto importante Te digo algo Yo creo que esto Todo se provocó Precisamente Por la discusión De qué es farándula Qué no es farándula Qué es un medio chico Qué es un medio grande La discriminación Todo esto nació De la discriminación Que provocó Monserrat Álvarez Y Julio César En el matinal Donde Julio César Le dijo Que no Como que Defendió un poco Pero ahí Fue el inicio La génesis De todo este tema Donde nace Donde se habla De tú a tú Donde se habla De la invitación De tú a tú Y yo siento Que es algo Es un show Lamentablemente En toda la televisión Es un show En todo esto Lo que está viendo usted Todas las conversaciones Que está teniendo ella O todos los palos Que se tiran Es un show Y al fin y al cabo Tú vas a ver A Julio César Y a Daniel Fensalida Quizás en algún lugar Reunido Y se van a abrazar Porque todo Es cinísimo Es que hay un cinísimo En la televisión Hay un doble estándar Pero fíjate que Hablando Tú le decías De Julio César Y Monserrat Que hubieron Declaraciones Sobre respecto A las farándulas Por supuesto Yo creo que En todas maneras Es bien inconsecuente Lo que dicen Porque cuando Son líderes de sintonía Y uno le hace Una linda nota Matinal Lideró Ponen sus nombres A ellos le encantan Ellos suben Cuando Monserrat Estaba sola En el matinal Y yo subía el rating Monserrat Siempre ahí Subía Diciendo Ganamos Ganamos Le gusta A todo el mundo Le gusta Y si ellos no salieran En la prensa Eso el ego Dios mío Que le impacta Sobre todo Si es un matinal líder La cátedra Es un matinal líder Te digo algo El otro día Yo estaba conversando Con una persona Muy cercana al matinal Ya Y Julio César Y Monserrat Tienen Varias peleas De camarines Pero bueno Vamos a dejar Este tema Lo dejáis ahí Lo dejáis ahí Qué malo Dejar con preámbulos Nos vamos señor productor Y además Tenemos notas chicos Nuestro querido Dani Ilika El gran dicapio chileno Ya es reporter oficial De Televidente Nos atravió Harta notita Entretenida Y estuvo conversando Con un invitado De nosotros Y le dijo Cosas bien especiales Oye Sabes que quiero ver la nota Porque yo no he visto Las notas de él Ya Hay que decirlo Yo como vengo Y llegando Quiero verlo Así que Atención Hola a todos Me dijeron que había Una persona famosa Por aquí Un rostro famosísimo Y que tenía que ir a entrevistarlo Así que Vamos adelante Bueno y aquí estamos Con ¿Quién eres tú? ¿Cómo que soy yo Si tú vienes a decir Estamos con O sea Me dijeron que Me dijeron que había Un famoso De la tele ¿Quién eres tú? ¿No eres Andrés Cañolev? A veces Vamos a la misma fiesta Pero no 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 parecemos Pero no somos iguales No Tú eres el que El que tenía un puesto En el Persa Vio Vio ¿No? No El de la zapatilla No Esa era Roxana Muñoz Cuando la dejó Kiki Acuña Y ella tenía que Ropa para poder Porque no le pagaba La pensión alimenticia Ah ya Entonces Ah no Tú tienes una Una peluquería ¿No? No Ese era Edmundo Varas Edmundo Varas Pero finalmente Por la pandemia Tuvo que cerrarla Ah divino No Pues tú eres El encargado del catering De veras No Tampoco eres el encargado Del catering No 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 Pero tú ¿Qué estudiaste tú Para andar a la gente Te he visto Afuera de Mega El otro día Creo que entraste Ahí a hacerle una cosa A la Diana vos loco Dejaste la cagada Pero ¿Quién eres? ¿Es como el boicoteador De la gente de la TV? No Para nada Yo solamente Muestro personas Nada más Muestro seres Como humanos Muestro personas Mira Como el joven Que vaya atrás Así Ahora te muestro a ti Mira Bueno ellos son Con mis asesores Mira Él El encargado De maquillaje Él es personal Bueno Él está encargado De movilización Ya Acá tenemos encargado De vestuario Sí ¿Y el caballero acá ¿Qué hace? No El mechero Básicamente El mechero Y lo que él va recolectando Yo trato de venderlo Venderlo Como reducidor No mentira No Todo lo mío es legal Ojalá que te puedan desevizar Oye Tienes un problema en el ojo ¿Tiene un problema en el ojo? Sí No te voy a decir Que me lo provoco Ni como se provoca un problema en el ojo Pero es el problema en la muñeca Pero solo te quiero decir algo No estás peinando Si a ti te dejan el ojo mirando para otro lado Preocópanos Fanático del ciclismo entonces Sí He practicado algunas nuevas corrientes que vienen de las Europas Que es cuando tú le sacas el sillín El Tour de France Claro Obvio no estamos para pequeñeces No, no, no Oye Por favor Para la próxima Que te pasen una carpeta O un dossier Con la persona que tú vas a ir a entrevista Solamente te puedo decir Bueno Jorge Alín Muchas gracias Que estés muy bien No, no soy Oye ¿Pero quién eres? No me ninguno Pero quién eres Pero quién eres Nadie weón No soy nadie Viste Grabo personas Nadie Nadie Mira, a ver TikTok Haz lo tuyo Hazte famoso Haz tu gracia No, no tengo gracia Por favor Esa es la única Gracias que tengo ¿Quién soy? El hueón que se le queda un ojo negado Bueno, chao amigo Chao Nos vemos en el Persa Bío Bío Gracias por este buen momento Adiós Gracias Chiquillos Oye, le hice una desconocida tremenda Sergio Roja Oye, puedo decir algo Dani te amo Eres muy genial Oye, ¿qué hora es? Ya estamos listos Llegó Llegó la hora del invitado Vamos Así llegó Lucas, nos vemos el próximo capítulo Y Angelo, la hora del invitado Viene ahora Televidentes En la hora Muy bien Llegó el momento De la hora del invitado Y con mucho cariño Recibimos a un gran cantante Que está en nuestra televisión Actualmente En un gran programa musical Bienvenido a nuestro programa Televidentes Hernán Pelegrí Bravo Gracias ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido a Televidentes Cuéntanos cómo estás Muchas gracias Bien Muy bien Feliz de la invitación Qué bueno Aquí vamos a hablar Por supuesto Sobre tu carrera Tu inicio Sobre tu pas por The Voice Tu paso por protagonistas De la fama De la música De la música Ah de la música Perdón De la música Es más o menos parecido Era parecido Me pareció el estilo Ambos son reality Pero por supuesto La idea es que la paséis bien Que este sea un rato agradable Que sea un rato de entretención Y la pasemos bien Y respondan nuestras preguntas Que son buenas Sí, son buenas Sí, por supuesto Nosotros somos Buena Onda Nosotros somos un espectáculo constructivo De otra mirada Así que no te vamos a sorprender Con nada Con nada de esa cerrona No tengo nada que esconder Eso Maravilloso Un libro abierto Como nos dijo la invitada Vamos a Así es Vamos a partir Con ¿Cómo fueron tus inicios En la música? ¿Por qué escogiste la música? Bueno La música llegó a mí Igual que a muchos En el colegio Un tío me regaló Un vinilo De los Beatles Wow Estoy hablando del año 90 91 Por ahí Y Bueno Con el tocadisco Con todo No fue tan mala onda Regalarme el vinilo Sin tocadisco Me regaló el tocadisco Con un vinilo De los Beatles Claro Y Algo pasó en mi cabeza Ya la clase de música No era flauta dulce Ya elegí la guitarra Empecé a tocar canciones Después me metí una banda Que empecé a cantar Y cuando ya salí de cuarto medio Ya tenía la decisión tomada Quería estudiar música Así que salí del colegio Y después me metí a estudiar Composición Claro querido Hernán La música Entonces fue parte de ti Desde la edad media Tenía como catorce Tenía como catorce La primera vez que agarré un instrumento A los dieciséis ya estaba tocando en vivo Claro Porque siempre uno parte con la flauta Con instrumentos Como que siempre enseñan en el colegio Eso es verdad Pero después hay el despertar Que es el despertar de la música Y el despertar también De lo que quieres hacer a tu futuro Claro Oye Oscar cuéntame como Porque O que les toca Oscar Hernán Perdón Querido Querido Es un día de confusiones Un día de confusiones No sabes querido Hernán Oye Hernán El 2003 tú comenzaste En protagonistas de la música Cuéntame Sí Cómo llegaste ahí Cómo fue la iniciativa Para participar en ese programa Eh A ver Bueno Obviamente que En general Yo pasaba todos los veranos Tocando en En pichilemos En distintos lados Y no había visto el primero Que fue en verano Cuando tú estás en la playa En general No es tele Claro Y nada Me cuentan que hay un Protagonista de la fama Que es de actor Y que están todos viendo el programa Que un boom Y yo así Oh qué buena Pero a qué hora lo van No a las 10 de la noche Justo cuando estoy tocando En el bar A esa hora Entraba Dije ya Filo No lo voy a poder ver Y cuando termina el programa Sacaba el verano Me llega un dato De que empezaron Los castings Para la música Para el cast El protagonista Pero de la música Y empecé a pasar Etapa Y de repente Ya estaba dentro De los 32 No me di ni cuenta Había pasado como un mes Son hartas etapas En verdad Exámenes médicos Te hacen exámenes psicológicos De todo De drogas Y una vez que Ya éramos 32 Estaba ahí adentro Con la maleta Y no me di ni cuenta Y ya estaba encerrado Adentro de una casa Estuve Que genial ¿Y cómo la pasaste En ese reality? Mira Debo decir que No muy bien Hubo otras cosas Si es que uno pelea Si es que uno pelea Yo ya tenía 27 años Los demás participantes Tenían 18 19 Y más que todo Es que yo entré pensando En que era algo mucho más musical Y menos teleserie Pero una vez ya adentro Y dije Filo Estoy acá Y tuve que Seguir adelante Y mi meta era llegar Por lo menos a la final Y por suerte Se pudo concretar Porque el sueño Era sacar un disco Yo me metí a este programa Porque Con mi banda Habíamos golpeado Muchas puertas ya Y en todos lados No había espacio No sé por qué Pero en esa época Que estaba todo el boom Los sellos Estaban sonando con el sound Empezó la che Había toda una onda Que el rock No tenía mucha cabida Y nada Dije Bueno Si el premio es Sacar un disco Intentémoslo Obviamente Claro ¿Pero qué fue lo que No te gustó En ese programa? Aparte de la televisión Pasaron hartas cosas Pero En general Fue que Si bien No lo manipulaban No había una manipulación Si te tocaban Canciones que no eran Las que más te gustaban La primera prueba Que me tocó Fue disfrazarme Lenny Kravitz Y justamente Es lo que uno espera Lo opuesto Es que Que te encasillen En algo Es que tú Tengas tu propia identidad Que seas tú Y la primera prueba Me ponen disfrazado Y yo Ya Y ese tipo de cosas Como había un concurso Había un concurso Y decían Teníamos un auspiciador Que le regaló un concurso Y yo Bien Aquí viene la guitarra O viene un piano O viene una armónica Ahí está el piano Ahí está la armónica Y regalaban una canasta de chocolate Y yo decía Pero Cresta Si somos músicos ¿Por qué no nos regalan instrumentos? Cosas así En verdad Soy un gallo Que siempre anda peleando con la vida Pero esperaba que fuera más musical Que fuera más entretenido Me imaginé Que adentro Iban a ver bronce Arreglo Y vamos a poder tocar piano Instrumentos Y al final Eran puros cantantes Claro Por ahí hubo una pequeñita Quizás decepción Entre medio Claro No A la primera semana Yo ya dije Ya Esto no es lo que pensaba Pero ya después adentro Y empecé a pasar etapas En la mitad del programa Ya empezaron Nos dejaron entrar en instrumentos Y ahí por Imagínate para un músico Tenerlo A la mitad A la mitad del programa Nos dejaron Agarrar una guitarra Y en horarios En horarios limitados Imagínate para un compadre Encerrado Que la mejor escapatoria Puede ser hacer canciones Lo tení Sin lápiz ni papel Yo para escribir las canciones Tenía que Robarle el ruch A alguna compañera Y escribirlo en papel Con Ford No Si era tenías lápices No Porque te podían mandar mensajes Cosas así Ay que atro No Es como ahora Requisar los celulares Claro Oye Desde 2003 Claro Claro Desde 2003 Ahora en 2022 Tú has estado haciendo música ¿No? Si, si, si Antes del 2003 También hice harta música Claro Pero entre ese lapso Recorriendo un poquito El programa Hasta el momento Ahora ¿Por qué En este momento Entrar un programa de talento De Boys? Fueron varios factores Después del protagonista De la música Se me abrieron Muchas puertas No debo negar Lo importante que fue Hay un antes y un después En mi vida Y en mi carrera Con respecto a ese programa O sea No tengo nada que negar Con lo que me sirvió Que esperaba que fuera Otra cosa De otro cuento Bueno Empecé a sacar disco Armé mi propio estudio A producir a otros artistas Todo Y después de la pandemia En la pandemia Durante la pandemia Compuse un disco Que me gustó mucho Creo que hasta ahora Es lo mejor que he hecho Y me llaman por teléfono No, no me llaman por teléfono Me mandan un mensaje Al teléfono Por Instagram De The Voice Diciéndome Oye, no te interesaría Hay casting en The Voice Por Instagram Por Instagram Por Instagram Lo tengo Lo tengo grabado ¿Qué formal? Ah, lo tienes Lo tengo Es un mensaje así Desde The Voice Chile Desde la... Desde la... Me dicen Oye, Hernán Vimos algunos videos tuyos No te interesaría participar Y yo le digo Claro ¿De qué se trata? Yo estaba sacando el disco Por el otro lado ¿Cachai? Entonces dije Montal Y me dicen Dame tu número Hablamos Y me llamaron por teléfono Y ahí hablé con ella Y lo primero que le dije Oye, mira Si me voy a meter a esta cuestión Prométeme Que no es Una teleserie Que no va a haber Que no me va a ganar Alguien que la mamata Con cáncer O que está en el cáncer En la cárcel Cualquier cosa En el fondo Que va a ganar El talento Y no la chaya Claro Si, te prometemos Si este es un programa serio Este es una franquicia De hace muchos años Que existe Bla, bla, bla Ya Y la elección del repertorio ¿Cómo va a ser? No, eso se hace En conjunto con tu coach El coach que tú elijas Tú vas a poder Hablar con él Y nunca te van a poner Una canción que tú no quieras Wow Tanta promesa Pero escérate Cuéntanos Si eso se cumplió No Nada Eso se cumplió Bueno Después de eso Me dicen Ya Elige un video Mándalo Para ver si puedes Quedar en la audición Así Mando tres videos Quedé en la audición Así Me dan fecha Y Me dicen Ya Esta es la canción Y te vamos a mandar La pista Y era un tema De Pedro Aznar Y lo primero que hicieron Fue cortar la pista Así Pero radicalmente Le cortaron la introducción La apuraron de pulso Todo para que cupieran Y todo para que cupieran En dos minutos Entonces Mataron el alma De la canción Para mí Por suerte Igual se dieron vuelta Y entré Pero yo Dije ¿Cómo hacen este crimen? ¿Cómo por ahorrarse Diez segundos De televisión Apuran una balada? Si la balada es balada Porque es lenta Oye tú Que estuviste adentro Por supuesto Del reality ¿Qué opinas de él? ¿Del reality? Sí De The Voice Ah De The Voice Siento que Mira No sé cómo serán Otros países Pero Siento que Los musicales Está Como en cuarto plano Como que no No importa Las pistas Son iguales A las originales No hay arreglos Se están preocupando Más De agarrar Gallos Que tengan likes Más que Que sean auténticos O sea ¿Cuántos gallos De adentro del programa Son tributo A ¿Cachai? Y siguen cantando igual Al tributo A Entonces yo digo ¿Pero qué están buscando aquí? ¿Algo especial? O O O Rating ¿Qué es más importante? Eso Eso ha pasado En varios programas De televisión Sobre todo ahora Que hay muchos programas De talentos Muchos programas de canto De música Pero siempre Eso es lamentable A veces el público Al igual que los concursantes Los artistas piden Que los estelares El centro Y su esencia Sea la música Sea el talento Pero finalmente Termina siendo El show prevaleciendo Por sobre El talento de la música Y eso pasa siempre Claro Y ni siquiera el show Porque si el compadre Tiene más talento Que el otro El show debería ser mejor Pero están preocupados Son los Los vacas La historia de atrás Claro Cuando te muestran Cuando te muestran A la chica cantando Y dicen No es que mi mamá No sé qué Bla 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 Y después sale cantando Sensibilizan Eso es como que Siempre lo hacen Sensibilizan ¿Qué importa? ¿Te acuerdas que nosotros Lo comentamos en alguna oportunidad? Lo comentamos Que apunta mucho al morbo Sí El primer capítulo Fue pero Sí No yo cuando oí El primer capítulo Me dijeron Me nuevo Me pasó Era como una Historia querida Como que ya la había visto Antes eso Claro Y lo peor de la verdad Yo ya había grabado Mi parte Porque estaba grabado Como un mes antes Y cuando empecé A ver el primer capítulo Dije Pero yo no lloré Cagué Dije yo No lloré No lloré No lloré No y ahí Había gente Que ponía en Twitter Así como comentario Oye ¿Cuándo dan el cómputo? Sí La verdad La verdad Era increíble Pero eso es lo que a veces Como que Tiende a decepcionar Los formatos Que eso Sí Claro Imagínate que esto Es una franquicia De afuera Que mandan Un manual así Que hay que cumplir Y todo Un contrato El contrato para entrar Es casi Los tienes que firmar Con sangre Oye Espérate ¿Cómo fue el contrato? El contrato Te limitó muchas cosas Sí Sí Estuvo bien Bueno Yo creo que Incluso Tuvo algo que ver Con mi salida Del programa Cuando Mandan el contrato Ya Yo lo empecé a leer Tengo un amigo Que es músico Y abogado Entonces se lo mandé Al tiro Y le dije A ver ¿Qué significa todo esto? Porque en verdad Están las letras Las palabras Que uno entiende Pero también hay una letra Si casi que está en latín ¿Cachai? Que tú dices Pero a ver Esto es verdad ¿Qué significa? Eso es lo sagrado Ya Y lo que era Me dijo Viejo En el fondo Tu culo le pertenece A Universal A partir de ahora Y tú no podías Ni actuar en vivo No podías Sacar discos en vivo No podías hacer nada Entonces al final Yo le dije Oye Si yo digo de la música ¿Qué querés que todo este rato Pero fue antes de firmar O después de firmar No Antes de firmar Yo mandé todas mis quejas Por correo Tuve 6 o 7 correos Ida y vuelta Hasta que me dicen Ya mira Puedes tocar en vivo Pero no puedes lanzar discos Y le dije Lo siento El disco lo lancé en enero Wow Y está programado Para que los singles Bañen uno Cada 15 días Saliendo en Spotify ¿Y tú tenías El lanzamiento Ya había pasado? El disco ya había salido Los primeros singles En diciembre del año pasado Pero faltaba que saliera El disco completo Wow Y eso salía en abril Entiendo Entonces Yo le dije Mira Yo ya esto Uno lo paga anticipado eso Se lo pagaba en una agencia de prensa Se lo pagaba en todo Entonces pagué todo Y estaba todo listo Y me dicen No Tienes que detener el lanzamiento Si quieres entrar al programa Le dije Pero hijo No me estáis pagando No me estáis dando La oportunidad de tocar en vivo No pagas No pagas nada Y más encima Quieres que corte mi lanzamiento Y qué voy a hacer yo Si yo vivo esto No vivo con mi mamá Como los cabros chicos Que están ahí O sea No estoy Menospreciando a nadie Pero si tal vez Viviera con mi vieja Y no tengo que pagar cuentas No tengo nada Me puedo meter un programa Y decir Puedo esperar un mes Sin hacer nada Pero en mi vida No puedo hacer eso Entonces le dije Ya sabéis que Aquí está el contrato Y dije El lanzamiento Y así fue Fue como condición Porque igual es importante El lanzamiento Sí No voy a frenar Esto por The Voice Y si en algún momento Llegaba a una etapa avanzada Y tenía problemas con esto Dije Bueno Será una noticia Que me servirá también Oye ¿Qué opinas tú De los coach? Siento que Ellos no son culpables De mucho Ellos también están Bajo un contrato Y yo creo que aquí Los que toman las decisiones Son Universal Y The Voice De ahí está Chilevisión Y los coach Pero primero está The Voice Y el rol de ellos Porque tú le fuiste con Yuri ¿No? Sí ¿Cómo es el rol de Yuri? ¿Cómo fue tu participación En el team? Es simpática Yuri Es muy simpática Es verdad Pero El primer approach Con Yuri Fue Casi Así Porque Porque Nos llamó Nos citó Un día anterior Del día que teníamos que estar Los 30 Nos dijo Quiero hacer una reunión Con ustedes especial Y todo Yo venía de Pichilemo Llegué 5 minutos tarde Y entré a la sala Y estaban viendo Una película cristiana Y yo dije ¿Aló? Me equivoqué De oficina Y de repente Y yo dije Está Yuri ahí Y dije Esta es Y entro Y callado Y yo soy ateo Y encima Entonces me puse Mi capucha Mis anteojos Y me quedé ahí Callado Durante 40 minutos En la película Claro Y después Se pusieron A tomar De las manos A rezar Y se pusieron A llorar Muchos El 80% Del team Yuri Era de Evangelico Yo no tengo Nada contra Ninguna religión Pero Primero Deberían decir Oye Hay alguno Que no sea Evangelico Para no pasarlo A llevar A todos A todos No porque yo no tenga religión Significa que Tengo que mamarme Todo eso Y aparte que es una reunión De música Yo iba Lo mismo Iba a una reunión Donde íbamos Estar guitareando A ver Cántate una canción tú Cántate una tú Wow Qué buena música No Fue todo Y después de eso Alabaré Alabaré Y después de eso Y después de eso Me fui Así Parece que la caqué Con el Gita Yuri Pero no cantaron nada No Nada No Comer Y hablar de Dios Eso fue la primera reunión Ni siquiera del programa Nada del programa Ni de la música Nada Perdón Que estoy impactado Oye Una preguntita Porque ahora claro Esto fue una experiencia con Yuri ¿Cuál era la segunda alternativa Dentro de los No Mi primera alternativa Era Beto Cuevas Pero resulta que Tenían 30 Tenían los 30 cupos Ya cubiertos Él apretaba Y apretaba el botón Pero no se podía No podía Y Pucha Así menospreciar a la gente De zona Pero son muy ajeno A lo que yo hago Y la Kami Siento que lleva Muy poquito Como para Yo estaba por los contactos Ah ya Proyección Claro Y dije ya Yuri o Beto Cueva Esos eran mis dos alternativas Y Tal vez no se pudo dar vuelta Dije Yuri Es que no lo puedo creer Lo de la reunión De verdad ¿Sí? ¿Eso era un culto O una reunión Yo creo que Cada uno tenía su forma De como Comenzar algo Yo creo que igual Es respetable El hecho de que Lo hiciera Pero Igual la cosa Era musical Había que incluir La parte musical Claro Y yo de verdad Que creo que Debería haber preguntado Primero Oiga Antes de De pasar esta película Incluso ¿Hay alguno Que se oponga O que no sea De esta religión Para que no se sienta Incomodo? Porque imagínate Un musulmán Un judío Cualquiera O sea Cuando entraste Teo ¿No? Cuando entraste a la sala Saludaste a todo Sí Lo que pasa es que Ya estaban oscuras Viendo la película Entonces Me metí En la única silla Que había libre ¿Qué película era? Era una de Como gringa Así como de fútbol Americano Donde el coach Era evangélico Y había uno Que le costaba Hacer las cosas Y el güero le decía ¿Tú crees que Dios Te puso en este camino Para poder Así Ay impacto Y ella se tomaba La margen Oye Hernán Bueno El momento de The Voice Bueno Fue un proceso Igual Bien especial Hay mucho registro Ahí en YouTube De tus momentos De canciones Estos duelos Y llega el momento De la eliminación ¿Qué sentiste En ese momento? ¿Cuál fue Esa sensación En el momento? Esa fue En el knockout Sí Mira Igual me esperaba Un poco ¿Te esperabas de salir? Es que me pasaron Una canción de Mijare Bueno Lo primero fue Que me pasaron De la de Marc Anthony Yo soy opuesto A todo eso La primera dije Ya ok Es una competencia Para todo igual Pum Zafé La segunda Me dicen Mijare Y yo dije ya O sea Es que igual Que Caracholi Dije ya Me voy Y me dicen Pero como Pero es que bueno Me pusiste una Mijare Y a la otra chica Le tocó un Whitney Houston Es como que pongáis a competir A un compadre A combos Con las manos amarradas No podís ¿Cachai? Si Y tirame un Chris Cornell Un Audioslave Alguna cosa así Para poder competir En igualdad de condiciones No, no puedo Esto lo dijo la coach Ella cree en lo mejor Para ti ¿Pero tú crees Que esto fue manipulado? No manipulado Fue articulado Es como Ellos no hicieron Que Que ganar Sé que la prueba De Elizabeth Que estuvo conmigo Fue mucho mejor Que la mía O sea Si o si Me ganó No tengo nada Contra eso Tengo contra La articulación De cómo llegar Hasta esa prueba Que al final Yo la única forma Fue decirles Ya sabéis que Si me vas a hacer Cantar esta canción Déjame tocar la pura guitarra Por el último Me voy Con las botas puestas Y me dijeron Ya ok Tócala con guitarra Y eso hice La toqué con guitarra Dice lo que hago Siempre en vivo Y Y al final Yuri me dijo Un montón de cosas Del contrato Me dijo Que había sacado un disco Y eso no salió Me dijo Se tomó la muela Y me dijo Oye Nosotros sabemos todo Me dijo Tú sacaste un disco Hace poquito Y lanzaste Así como Casi refregándome Encima El contrato Y ahí dice Así que ahora Vamos a tomar la decisión Tú ya eres un hombre consagrado Me dice aquí en Chile Y Y Ese fue Yuri Yuri Y Julián Y Julián me dice Algo muy irónico Me dice Oye sí Muchas gracias Por bajar del Olimpo A competir con nosotros Así Y yo dije Oh Callé Así que Y me dicen Y más encima Una vez que ya Me dicen que perdí Me dicen Di todas tus redes sociales Tu disco Que sacaste Todo lo que queráis Y yo Gracias Mi disco Y después Después salió Y el elegido es Elizabeth Pum Chao Corte Fafora Te puedo creer Y aparece la voz O sea Partimos por amenazas De contrato O sea De la eliminación Más que por el hecho Del momento De la canción Más fue por el contrato No yo creo que fue Pero lo sacaron en cara Fue eso Fue como Oye Y no te olvide Que cachamos Que sacaste el disco igual Fue como eso Creo yo Es que No creo que me hayan sacado Yo creo que lamentablemente Este es un show No sé si recuerda Un participante Que también fue Isaac Vera Donde le dijeron Por la muela Que sufría tristeza Tristeza Porque no se dieron vuelta Ya Esto No sé Si lo podemos comparar Un poquito con Protagonista de la música O sea En Tú decís La manipulación En términos de show Claro La manipulación O la articulación O sea Es que En verdad Ni en Ni en protagonista De la música Ni en Ni en The Voice Te obligaban a hacer algo O sea Si tenías una muela Era parte Más que todo Así como Párate un poquito más atrás La cosa Si le dijeron eso Fue porque De repente Estaba muy contento Y le habían dicho Que se iba No sé No vi el capítulo Pero en verdad No había Ese tipo de manipulación No existe Es decir Al menos a mi No me dijeron nada De lo que tenía que ser Te sentiste censurado De alguna forma en The Voice Si Obvio Porque no salió nada De lo que Por qué me hacen decir Las redes sociales Me metí al programa Para el lanzamiento Del disco Me metí al programa Para que Subieran mis seguidores Y Me hacen decir Todos los Todos los Bla 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 Y después En términos de música También Si Bueno En términos de música Ya sabía Que tampoco Iba a cantar Canciones mías O sea Ya sabía Que iba a tener Que cantar covers Pero Al menos Pensé Que iba a poder Elegirlos Yo empatizo mucho Con Hernanzo Respecto a cuando Cortan las partes Cuando uno dice Cosa importante Y hay un programa O un noticiero Por ahí Yo te comprendo Mucho Y empatizo Con esa decisión Es este corto Y Se graba Pero eso no es Nada Puente lo poner No O sea Pero igual Es censura Es censura Y alguien De Chile Están penando Están cayendo las cosas Y lo chistoso Es que Cuando Cuando lo cortan Uno queda Se siente ridículo Después Porque Porque alguien De arriba Porque yo le pregunté A una editora Del programa Le dije Oye ¿Qué pasó? Y me dice Yo no envié El programa Con todo lo que tú dijiste Lo cortaron De arriba O sea Órdenes Yo lo envié Con todo Con todo tu Tu Que bueno que preguntar Disco y todo Con todo esto Con todo esto Con todo esto Antecedente Teníamos escuchado En esta entrevista Con el Con el Instagram Con YouTube Con los canales Todos Para que te sigan En el fondo Que está ahí frente A todo Chile Y te está viendo En un canal importante Ideal que te Si ya te van a sacar Del programa Claro Y no te pagaron Ni uno Ni los Ni viáticos Imagínate Me prometieron Los viáticos Todavía No me han pagado Ni un viáticos Oye Hernán ¿Tú sientes que en Chile Hay verdaderas oportunidades Para los nuevos talentos? O para los talentos En sí No No Siento que en Chile Tienes que ser tributo A algo Lo parecido a Yo creo que el himno Lo dice todo La copia feliz del Edén En Chile no tenemos Un Charlie García No tenemos Un Espineta No tenemos Un Fito Pá Ni un GIT ¿Por qué? Porque en algún momento De la historia Creo que desde Desde O'Higgins En adelante Nos obligaron a odiarnos Como que el chileno Nunca se ha querido Siempre está mirando Para afuera Para ver que es lo mejor Y todo lo contrario En Argentina El argentino Con su orgullo Que antes Nos caía tan mal Y que hoy día Admiramos Tienen toda una historia De música Y tienen todo Y los músicos Ya pueden vivir De la música Acá En general Que le va bien Es porque se fue Pensaste en algún momento Irte de Chile En algún momento Lo pensé Creo que fue tarde Porque ya se habían ido Todos los chilenos a México Entonces Me voy a ir a México No Que no se vengan más chilenos Por favor Entonces No Había que irse En algún momento Y ahora El único lugar Creo que ahora Sería España O Argentina Pero también tengo Mi vieja Tiene 86 años Sería un muy mal momento Para dejarla No es que vivía con ella Pero Soy hijo único Y es familia Es muy importante En mi Entonces Tal vez Cuando ya no esté ella Me pedí un viaje Y me vaya Por otro lado Hernán Ya nos queda A poquito Ya para terminar Así En el momento De la hora del invitado Siempre el tiempo Pasa volando Es como el momento De la verdad Me encanta El momento La hora de la verdad La hora de la verdad Hernán ¿Cuáles son tus proyectos Ya futuros? Todos musicales Que lo que viene más adelante Aparte de lo que Estoy metido En hartos proyectos Musicales Y no tan musicales Audiovisuales también Y Lo estoy viendo En Pichilemu Y eso Me ha hecho Increíblemente bien Porque además Hay muchas cosas Que hacer en la región Festivales Puse un estudio Con un amigo Mario Jarpa Pusimos un estudio De grabación allá Entonces Estamos grabando Otro artista Grabando mis discos Sacando canciones Tocando en vivo Viviendo de la música Va viviendo de la música Y libre Claro Libre Sin Sin contratos Eso Sin contratos Hoy querido Quiero que nos des Por supuesto Tus redes sociales No lo vamos a contar Y aquí No lo cortamos La directora Está mostrando tijeras No Aquí no lo cortamos Por favor Muy bien Lo bueno es que Todas las redes sociales Son igual Hernán Pellegrí Tal como suena Con una L Y con I latina En Instagram En verdad El acento Te lo reconoce O no Da lo mismo Si con I spotify En Lampelegrí Aparece En Instagram Lo mismo En Youtube También Esos son los tres canales Donde subo mis videos Mis canciones nuevas Lo que estoy haciendo Con otros artistas Ya perfecto Entonces todo Invitado A revisar las redes sociales El esfuerzo Y ver Porque Aquí Todos Los invitamos De verdad Así es Y aquí Es totalmente libre Que todos suban amigos Y no vamos a cortar Para nada Saludos Acá O sea no hay censura Nada de censura hay aquí Este es un programa libre Oye Hernán Gracias por acompañarnos En Televidentes Muchas gracias a ustedes Gracias por siempre estar a disposición Y también gracias por aportar la música Muchas gracias A ustedes Un aplauso para Hernán Para cerrar Querido Ángelo Llegamos al fin De este capítulo De Televidentes Y nos encontramos La otra semana La otra semana Hoy que ha sido Una experiencia maravillosa En este programa De Televidentes Y nos volvemos a encontrar Con el público Gracias por acompañarnos Por la sintonía Y nos vemos la próxima semana Nos vemos Chao Tevidentes en la hora Televidentes en la hora De Televidentes en la hora De Televidentes en la hora